Bueno, seguimos con el tema de las situaciones de familias afectadas por los efectos del COVID-19. Muchos de ellos tienen problemas muchas veces económicos y algunos de ellos es el pago del servicio de energía eléctrica. Pues bueno, representantes de la empresa eléctrica de Guatemala explicaron cómo acceder a los convenios para el pago anunciados por el presidente de la República recientemente en cadena nacional. Si usted consume menos de 300 kilovatios hora y tiene dificultades para realizar el pago de la energía eléctrica, puede aplicar a un convenio de pago para cubrir el costo de este servicio, tal y como lo anunció el presidente de la República, Alejandro Llamatey. Esto, según lo explicaron representantes de la empresa eléctrica de Guatemala, quienes analizarán los casos de forma individual. Además, detallaron cómo puede optar a este beneficio. Bueno, pues EXA ya lo ha venido haciendo. Importante es que las personas sepan que hoy empezamos, hoy 4 de mayo, se empezó a hacer la lectura y facturación de nuestros clientes de este mes. Entonces, esos convenios podrán suscribirse a todos aquellos que califiquen en la tarifa social, es decir, de hasta 300 kilovatios hora al mes. Entonces, lo que tienen que presentar es su factura para poder llevar ahí la información de su servicio y también su cédula, su DPI. Porque en muchos casos ocurre que no es el propietario del servicio el que está haciendo ese compromiso de pago. El pasado domingo, autoridades de gobierno señalaron que los pagos de energía eléctrica de mayo, junio y julio pueden ser fraccionados hasta por 12 meses. Por otra parte, la entrevistada señaló que desde que inició la emergencia generada por el COVID-19, se les ha reinstalado de forma gratuita el servicio de energía eléctrica a 350 clientes. La empresa eléctrica trabaja en Guatemala, Escuintla y Zacatepeques. La empresa eléctrica trabaja en Guatemala, Escuintla y Zacatepeques.